RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Beatriz Alvajar y a la gerenta corporativa de gestión social de Petro Perú. Doctora Alva, que gusta saludarla, gracias por atender la comunicación, muy amable. Muy buenos días señor Hernández y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bien, ayer estuvo en Loreto, estuvo específicamente en la zona de Saramudillo, el presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente con el ministro de Energía y Minas, acompañado a la par del gobernador regional de Loreto, Elibán Ochoa. Han sugerido un acta donde ya se está levantando la medida de fuerza, la huelga que se realizaba en la comunidad nativa. ¿Qué efectos puede tener este levantamiento toda vez que se ha suscrito un acta? ¿Qué alcances se han logrado ayer? ¿Qué información nos tiene, por favor? Bueno, en primer lugar, señor Hernández, nosotros queremos agradecerle al premier Bellido y también a nuestro ministro del sector, al señor Iván Merino, y también a Iván Ochoa, el gobernador regional de Loreto, por el esfuerzo que se ha hecho para darnos esta ventana de oportunidad de dos días para poder desarrollar la carga y descarga de combustible, que se encuentra, como ya lo habíamos comentado y además lo hemos hecho público con diferentes notas de prensa, en el río, en Barcazas, tenemos más o menos 300.000 barriles de petróleo, esperando justamente el reinicio de operaciones de Estación 1. Entonces, en primer lugar, como reitero, es el agradecimiento por este esfuerzo. El tema aquí, señor Hernández, es que tienen el reto ahora en el Ministerio de Energía y Minas y en la Presidencia del Consejo de Ministros de poder emitir este decreto de urgencia en dos días. Este decreto de urgencia, que es muy importante, que se emita porque no hay otra manera para poder dotar de presupuesto para la ejecución de proyectos que no son nuevos. Recordemos que Sara Murillo tuvo un conflicto muy complejo en el año 2016, a propósito del cual justamente se instala la mesa de Sara Murillo y en donde diferentes sectores de gobierno asumieron compromisos que lamentablemente no se han ejecutado. Entonces, sí es importante dejar en claro que las demandas de la comunidad de Sara Murillo son demandas que datan de tiempo atrás respecto de necesidades básicas insatisfechas que no han sido cubiertas por el Estado. En ese sentido, nosotros como Petro Perú, lo que hemos tratado de diversas formas es de ayudar a la comunidad a articular con el gobierno, el gobierno de turno, para que puedan atender sus demandas. O sea, nosotros somos una empresa, no somos un ministerio, y en esa línea no tenemos la capacidad para poder atender las necesidades básicas insatisfechas de las diferentes poblaciones con las que nos relacionamos. Entonces, sí, es el pedido también que hacemos desde Petro Perú, y no como Petro Perú solamente, sino las empresas extractivas, las empresas de hidrocarburos, para que se puedan atender estas demandas básicas insatisfechas y en este caso específico se pueda emitir este decreto de urgencia, porque el conflicto no se ha solucionado per se. O sea, el conflicto ha quedado como suspendido porque está condicionado a que este fin de semana se pueda emitir el decreto de urgencia que asigna presupuesto para que se puedan atender estos requerimientos que son de servicios básicos. Tenemos el tema de salud, ¿no es cierto?, con la posta médica, una chalupe equipada, que es lo que podríamos decir que es la hidroambulancia, tenemos el tema del colegio, tenemos el tema de veredas y carreteras, tenemos el tema de la luz, porque hasta el momento nosotros, como Petro Perú, le damos diésel para su motor generador, o sea, nosotros somos los que abastecimos de luz tanto a Saramurío como a Saramuro, pero ellos necesitan ya un sistema de electrificación rural y el tema del agua. Entonces, este es un tema importante y esperamos también nosotros con ilusión que se pueda dar finalmente el presupuesto para que los sectores puedan ejecutar. Ahora, hay un conjunto de demandas que han estado esperando en el tiempo, eso es totalmente cierto, ¿no? Pero aquí quisiera que nos precise, por favor. Esto forma parte de lo que se ha denominado el cierre de brechas, ¿no?, que se ha venido contemplando desde hace ya varios años, ¿no?, por un lado, ¿no? Segundo, nosotros tenemos el acta que se suscribió ayer en Saramurío, que ha sido firmada por el presidente del Consejo Ministro, Ido Bellido, donde se compromete a una inmediata solución sobre cuatro temas puntuales, cuatro peticiones, si se quiere, ¿no? La construcción del centro educativo, la construcción del centro de salud, la construcción de veredas patronales y de la carretera Saramurío-Saramuro. Mi pregunta es muy puntual. Esto, a partir de la fecha, ¿qué efecto puede tener cuando se empiece a resolver estos casos por decretos de urgencia, considerando que esto formaba parte de un conjunto de demandas que ya estaban siendo vistas por el gobierno en lo que se ha denominado el plan de cierre de brechas? ¿No puede ocurrir que más adelante otras comunidades con justos derechos van a exigir lo mismo y soluciones tan pronto? ¿Y dónde quedan las mesas de negociaciones? Gracias, señora Hernández. O sea, lo que usted acaba de manifestar es nuestra gran preocupación. Porque, por un lado, efectivamente, nos están dando esta eterna de oportunidad para poder operar en dos días e intentar hacer la descarga de combustible. Vamos a intentar, reitero, poder hacer la descarga al 100%, porque la verdad es que en dos días y con dos tuberías va a ser bien complicado porque estamos hablando de más de 300.000 barriles de petróleo que están esperando ser descargados en las barcazas en el río. Pero este decreto de urgencia lo que va a permitir es el tema presupuestal. Lo que usted ha dicho es clave y es parte de la preocupación que también quería compartir con usted y con todos sus radio oyentes y televidentes a través de esta plataforma. Es que el plan de cierre de brechas, en el que el gobierno invirtió un buen presupuesto y que permitió poder tener el mapa completo de las necesidades básicas insatisfechas de las diferentes poblaciones del corredor petrolero, está como no visto. Y esto es importante porque este documento, que es una herramienta de gestión clave, tiene ya, obviamente, identificado qué es lo que le falta a cada comunidad, pero además no se trata de un documento que ha sido hecho en laboratorio. Este documento ha sido hecho con las mismas comunidades. En esa línea, y además de la difusión que tuvo en su momento, ha generado también mucha expectativa. Entonces, estamos hablando más o menos de dos años en el que ya se desarrolló el trabajo. El año pasado, o a comienzos de este año, no recuerdo, fue aprobado el plan de cierre de brechas, ¿no? Y las comunidades están esperando. Entonces, lo que usted señala es clave. Saramurillo tiene esta ventana de oportunidad dos días versus un decreto de urgencia. Pero Saramuro, que está al costado, que también es una comunidad colindante a la estación 1, también tiene sus demandas. El lote 8, que no le corresponde a Petro Perú, que era de Plus Petrol, también tiene sus demandas. Y ojo, el lote 8 y la comunidad de viatrompeteros con las aledañas, está también en pie de lucha. Además, ahí está el señor José Fachín, que es un dirigente federativo. Pero además, la semana pasada ya hemos recibido, tanto Petro Perú, cuanto el presidente de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Regímenes, etcétera, el comunicado de las comunidades amazónicas respecto de un paro. ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado se tomó la estación 5. Fueron como ochenta y pico días, 85, 87 días que estuvo tomada la estación 5 por diferentes comunidades, también por el tema del cierre de brechas. Entonces, ahí hubo una delegación de gobierno que se reunió con ellos, negoció con ellos, y a propósito de esa negociación que permitió la liberación de la estación 5, se emitió una resolución suprema, la 283. Entonces, esta resolución suprema, ¿qué cosa determinaba? Igual, presupuesto y proyectos para que se puedan ejercer. Señor Hernández, no se ha hecho nada. Y lo peor es que esa resolución suprema tenía un plazo, y ese plazo ya está vencido. Entonces, esta amenaza que hemos recibido de nuevamente la toma de la estación 5, también tiene que ser atendida. O sea, lo que nosotros pedimos es que se revise el plan de cierre de brechas, porque todo es perfectible, pero que se haga algo. Porque si vamos a estar atendiendo de manera individual cada conflicto, ¿no es cierto?, nos vamos a tomar mucho más tiempo y no vamos a poder tener una solución integral al tema. Entonces, es importante esto porque son conflictos que van a estallar en cualquier momento y que ya hemos advertido en reiteradas oportunidades. Usted ha enumerado un conjunto de demandas en las comunidades, Loteocho, Saramuro, y podemos citar otras. Pero aquí la preocupación, sin lugar a dudas, es si en cada una de estas soluciones inmediatas que pide la población se van a aplicar los decretos de urgencia. La gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿dónde queda todo este avance que se ha realizado en los últimos años para elaborar un plan integral de cierre de brechas, donde incluso contemplada presupuestos, participación de gobiernos locales, participación sectorial? ¿Dónde queda esto? Porque mañana, con justa razón, los pobladores de Saramuro pueden exigir solución de ministro, señor ministro, en 48 horas. Mañana le pueden pedir que venga el presidente de la República para que en el mismo acto también firme un decreto de urgencia. Entonces, ¿esto quedaría ya borrado simplemente? O sea, ¿esos son los riesgos que se puede estar corriendo en estas circunstancias? Bueno, lamentablemente sí. Y además también el tema de exigir la presencia de las más altas autoridades. Entonces, como en su momento, no sé si fue con el premier Bellido o con el ministro Merino, es que claro, hay una sensación de frustración porque dice, oye, pero todos esos retrasos no me corresponden, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues son retrasos de gestiones pasadas. O sea, fíjese que Saramurillo es 2016. Entonces, pero lamentablemente, pues, el gobierno es uno, ¿no? Independientemente de quién está a cargo en su momento. Entonces, por eso es el pedido que hacemos de revisar este plan, de poderlo ejecutar. Porque fíjense, la semana pasada, si la semana pasada, se ha aprobado el presupuesto general de la República. Y en ese presupuesto no está el plan. No está, o sea, no hay presupuesto, no se ha asignado presupuesto a los diferentes sectores para el plan de cierre de revisión. Lo que inclusive esperábamos es que PCM tuviera ese presupuesto y comience a asignar con normas domésticas, ¿no? Llámese decreto supremo, resoluciones supremas, pero no se ha incorporado. Por lo tanto, vamos a estar en la misma situación de acá a unos pocos días. Y eso es grave, porque esto también, ¿qué cosa es lo que hace el señor Hernández? Que se incentiva la inversión privada. O sea, además de PetroPerú, quien está sufriendo todo el tema de la estación 1 es PetroTal. Porque PetroTal ha tenido que parar la producción, habida cuenta que ya no hay más que podamos hacer la operación de carga de combustible que está en el río, ¿no? Pero, pero, el problema es, ya, ok, ¿y qué pasa si se cumple el paro amazónico y nos toma la estación 5 y de la estación 5 no voy a poder sacar el crudo hasta Valladolid? Entonces, es un pedido que hacemos, señor Hernández, y muchas gracias por esa oportunidad para que se pueda atender de manera integral estos conflictos o estos potenciales conflictos que ya están identificados y que ya han sido notificados a las autoridades para poder terminar la acción. Y un tema importante, respecto de los cuales la empresa no puede hacer más, porque no le corresponde a una empresa, así sea PetroPerú o Empresa del Estado, que es régimen privado de actividad, de servicios básicos que corresponden al Estado. Nosotros articulamos, nosotros identificamos, nosotros apoyamos a los gobiernos locales inclusive a hacer los proyectos, a armar los expedientes, pero la dotación presupuestal, la ejecución misma del proyecto le corresponde a los sectores. En realidad no deja de causar preocupación. Bueno, si bien es cierto, existe la mejor voluntad de las autoridades del gobierno de solucionar los temas en la brevedad posible, pero creo que en este caso los riesgos son mayores, porque hay un conjunto de sobre expectativas que probablemente en algún momento no se puedan cumplir, existiendo ya compromisos antelados, no solamente de parte del gobierno, de parte del Estado, de parte de los gobiernos subnacionales, sino también de la propia empresa privada que han coagulado justamente para este cierre de brecha. La hoja de ruta está allí. Lo único que faltaba es hacerla cumplir y que estos justamente lleguen a las comunidades que tanto lo necesitan. Si es que ahora vamos a aplicar soluciones por decreto de urgencia, ojalá que nos equivoquemos. Quisiéramos equivocar. Nosotros, en realidad, sabemos de las demandas urgentes que requieren las comunidades nativas, comunidades originarias, pero en esto también hay que ponerle bastante sensatez para evitar justamente el desborde. No sé si tenga algo que agregar, doctora Beatriz Alba, por favor. Bueno, nuevamente el agradecimiento, señora Hernández, por este espacio. Agradecer nuevamente al Premier y al Ministro Aguomerino por haber ido a la zona y habernos dado esta ventana de oportunidad de dos días para poder realizar la operación de carga y descarga, pero el pedido. El pedido de hacer esta revisión integral, el pedido de rescatar el Plan Nacional de Cierre de Brechas para poder aportar justamente estas necesidades que tienen las poblaciones de la Amazonía que por años, por años, son las más olvidadas en el presupuesto público, ¿no? Y respecto a la cual nosotros, las empresas petroleras, tenemos la obligación moral de hacerlas visibles, ¿no? Y las hacemos visibles justamente articulando con gobierno y los diferentes sectores del mismo en la ejecución de los proyectos que permitan satisfacer esas necesidades básicas insatisfechas que están identificadas ya. Muchas gracias, más bien, por esta oportunidad. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, doctora Beatriz Albajar, gerenta corporativa de gestión social de Petro Perú. Buen día, muy amable, ¿eh? Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al RCR, la red que comunica y una alировa a la embargo. Así que, suscríbete al canal la sellanía Dynamica y una entrevista de distribución this is the top 10. Gracias.